Llegó el día, habitantes de Dundacare vieron cumplida la promesa que hizo el alcalde Augusto Ramírez Suía de pavimentarles un tramo de día esperado por más de 18 años. Esperando esta obra donde caminaba con puras piedras, era invivible esto por aquí. Pavimentación que ha sido una elegancia prácticamente para nosotros. Agradeciéndole al alcalde, al doctor Juan Pablo Morón y a todos sus gabinetes. En total son 3.645 metros cuadrados de pavimento y 901 metros cuadrados de andenes que priorizan al peatón y valorizan las viviendas de la carrera 19E entre calles 4 y 5E. Nos sentimos muy felices de ver la alegría de los niños. Hoy le estamos entregando concreto rígido, bordillos, andenes, zonas peatonales dignas, zonas verdes, señalización, obras que las hacemos con amor, con pasión. Aquí se ve la excelencia del trabajo de los públicos. Se lo prometimos y hoy se lo estamos cumpliendo.